¡Oh, Chulú! ¡Ah, no! ¡Ella sigue! ¡Buena más de Chulú! Y es el momento de nuestra Barbie del ex-metaño ¡Qué bonita como va en la tarde! ¡No! ¡No es Brunela Horna! ¡No es Brunela Horna! ¡Hello, Chabuca! Mira, la verdad, yo no soy... Yo soy la Barbie del ex-metaño de Penesia para ver el ocotito. Es más, yo no te digo ¡Hello, Chabuca! Sino... Habla causa, ¿qué hay? Pensando batería, pensando... O sea que tú eres una Barbie achorada. Claro, a mí no me encuentras en las tiendas Rifle y Soga, no me encuentras. A mí me encuentras en la cascina. Ya no tengo Ken. ¿Por qué? Está preso. ¡No, no, no! Hoy lo han liberado. Sí. Prepárese que aquí está el Ken del 5.000 Voces. ¡Hello, hello! ¡Hello, Cholita! ¿Tú sabes qué Ken soy? Por supuesto, el chino risa. Soy el Ken. ¿Qué te importa? ¡Cholita! Yo soy el Ken que todas las Barbies desean. ¿Cómo es eso? Desean mi casa, desean mi plata. Una fotito con la Barbie para ver con cuál se queda. Señores, seguimos con nuestra Miss Barbie y aquí está nuestra princesa Barbie con Yaya. Barbie de brujo, Barbie de brujo, dice. Y esa es una Barbie. Esa Barbie quiero. Increíble. Esta es la única Barbie que viene con faja. Hola, yo soy la Barbie princesa con Yaya. Yo estoy buscando a mi Ken. Ken me paga las operaciones. Ken me lleve de viaje por el mundo. Pero tengo mala suerte. Solamente encuentro Ken misios. Ahora, ¿Quién podrá defenderme? ¡Cualita! Señores, yo la vi en la nuestra querida Barbie de brujo. ¡En esa Barbie! ¡En esa Barbie! Que sueñe casarse con un mundo ¡Llevo el fin del mundo con esta Barbie! Esta es la única Barbie que viene con su cita al dentista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la Barbie más vendida del Perú y del mundo. Soy la muñeca que más desean. A mí más me compran este. Soy la Barbie voodoo. Todas me compran para hacer sus amarres. Esta Barbie incluye alfileres. Y no vengo en caja, vengo en cajón. Muchísimas gracias, Barbie. Esta es la única Barbie con presto barba. ¡Oh, sí! ¡La Barbie cita! Adelante su Ken. ¡Ken Shudan! ¡Él es Pablo Mármol! ¡Es el brother Pablo! ¡Quién es un mensaje! ¡La abuela Foco! Adelante, por favor. ¡Qué bonito! Es la primera vez que el rubio se convierte en cana. Soy el Ken Sugar, chulita. Todas las chicas, todas las muñecas me siguen por mis pequeños detalles, por mi pequeña mansión, mi pequeño carro. Por favor, ¿no le da cosa? ¡Qué da cocha! Señora, señores, y ahora viene nuestra siguiente Barbie. ¡Barbie con torsiones! ¡Ah, no! ¡Esta sí es Barbie! ¡Ah, no! ¡Esta Barbie, no, no! ¡Esta Barbie para despedida de solteros! ¡Pip,ip! ¡Ah! Nuestra Barbie está en rehabilitación. ¡Ya, Barbie, ya! ¡Esta Barbie viene parada de manos! Pero yo había dicho que usted era Barbie contorsionista y no ha hecho nada. Oh, no. Eh, speaking in Spanish. Ah, did you speak English? Oh, yes. Yo sí oyo. ¿Tú oye? Oh, yes, sábado, chola. Señores, esta es nuestra Barbie contorsionista adelante. ¡Viene nuestra Barbie Boots! ¡Ah, no! ¡Ah, esta Barbie, esta Barbie! ¡Está muy cruda esta Barbie! ¡Ah, no! ¡Viene con... ¡No, la Barbie! ¡Rompe, rompe todo! Y ahora, señores, seguimos con nuestro Ken. ¡Ken Topito! ¡Ay, yo sigo con ganas de tener conmigo! ¡Ay, es el Ken Topito! ¡No, la Barbie, si es mal! ¡No le cuentes sus amas! ¡Bien! ¿Qué clase de Ken es usted? Ken Miércoles me mandó a venir a Lima. Estaba... ¡Ken Piurano! ¡Yo soy Ken Piurano! Este Ken incluye una bolsa de chibles. Incluyo una bolsa de chumbeques, una bolsa de chifles. Es más, yo estoy trabajando en el terminal pesquero. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Nuestro Ken viene con su cebolla y su limón incluido. Ahí está, vamos Ken, vamos Ken. Con ustedes, la Barbie, chiquibú. Ahí está la Barbie. La Barbie es... En la primera Barbie... ¡Ah, no! Los zapatitos... Ella es Barbie Cure. Buenas, buenas, Cholita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy ha amanecido rosada, rozagante. Ya sabes, y siempre con el palito masticable. Me encanta Barbie. ¿Qué accesorios traes? Ay, que traigo mi olla. Ay, como topito. Con la B. Mi cucharón y todo porque yo soy especialista en sopa seca. Me encanta, me encanta. Aparte, es la Barbie más guapa que ha salido hasta ahorita. Barbie, Barbie, a mi nariz. Hola, Cholita. ¿Cómo estás? Vengo de Malibú, California. Yo soy la Barbie bailarina disco. Señores, esta Barbie no incluye receta médica. Sí, 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 sí. Porque son medicamentos prohibidos. Barbie, ¿Y qué trae el termito? Soy la Barbie bailarina disco porque bailo toda la noche por una botella de pisco. ¡Ah! Increíble. Muchas gracias. ¿Cómo ustedes? La Barbie es Cholú. Ah, no. Ella sí, ah. Buena, Barbie, Cholú. Ya te di la garantía. Llámate para ti. ¡Cole, corre, corre! ¡Dímelo, si tú qué vas! ¿Tú qué se va? ¿Tú qué se va? ¡Corre, Barbie! La Barbie y Cholú. Gracias. ¡Ay, Cholita! ¡Ay, no, papi! ¡Ay, no, papi! La Barbie de la selva A mí me dicen la Barbie de la selva Porque yo vengo en mi caja Con mi bellaco, mis dos huevitos Mi tacacho, mi pan y mi pescado Y pues como yo tengo ahí Mi restaurante en mi caja Yo misma soy delivery Barbie delivery La Barbie delivery Y como no me doy abasto En mi restaurante Estoy buscando mi quem pues ¿Quién cocina el tacacho? ¿Quién cocina el cuane? ¿Quién cocina la pataraca? ¿Había dicho que usted es la Barbie compositora? ¡Clarpe! ¿Y qué ha compuesto? La canción del Yoe Querido público Quizás esta sea la única Barbie talentosa Nace una cantante Muere una canción La Barbie Uchulú Nos interpreta Yoe A ver, a ver ¡No! Yoe Yo he sido tu amiga Yo he sido tu ñaña Yo voy a ser dueña del circo Esta Barbie ha sido eliminada Y nuestro siguiente Barbie es la Barbie ¡Bantera! ¡Ah! Ahí está la Barbie ¡Toy story! Ahí está, muy bien ¡Sí, sí! Esta es la única Barbie Que sí es Barbie Hola, Cholita Yo soy de los Estados Unidos Te cuento que una vez me dijeron Que tan inteligente eres Y me dijeron ¿Cómo se dice amarillo en inglés? ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow Y me dijeron ¿Lo puedes poner en una frase? Y yo les dije Claro que yes Les dije Tráeme un vaso de agua con hielo Esta Barbie viene muda afortunadamente Y ahora sí Dale tabajo Que ese culo reponde Es la única La más bonita La más linda Y aquí viene la Barbie Carapongo ¿Qué tiene? ¿Ela, Chailón? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ey! 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 Ya se coja Any, any Yaki, any, canqui Y manaya Cascanti, Barbie ¡Ay, en yacho! ¡Ay, en yacho! Yo no tengo Ken ¿Cómo que no? Si yo te beso tu Kenna No, yo tengo un Iquico Me encanta Ese me trae plata En cambio Ken no trabaja Muchas gracias Barbie Carapongo Ya, chao, chao Ya, chao Como ustedes, la Barbie Daya Pita. Ella es Barbie. Ahí está la Barbie. Barbie Dayanita. Pero, ¿qué? ¿Qué digo Barbie? Una pregunta. Barbie Mantel, ¿qué accesorios trae tu Barbie? Yo soy Barbie, Barbie divorciada. ¿Qué? ¿Por qué dice usted que es la Barbie divorciada? Porque vengo con el carro de Ken, la casa de Ken, todo lo que le pertenece a Ken. ¿Y es verdad que usted también es la community manager de...? La... La... La community... Sí, ya aprendí, ya. Ya aprendí. También he hecho mi canción. Hi Barbie. ¿Qué es la Barbie qué? ¿Qué es la Barbie qué? ¿Qué es la Barbie plástica? La cachucha. La chucha. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Estoy acá mucho, pero me voy a renunciar porque tengo otro evento, pero también de desfiles de Barbie en otro lado. ¿A dónde se va usted? A Manchaypa hay un evento de desfiles de Barbie también. Ya, descalificada, descalificada. Por favor, que pasen los... ¡Hola, chabuca! Mi nombre es Chiqui, 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 Chiqui. Mi nombre es Lala, 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 Lala. Bye, bye. Yo soy la única Barbie, soy la Barbie original, porque puedo entrar en todas las cajas. Mi carro es el mismo tamaño del carro de la Barbie. Mi casa es el mismo tamaño de la casa de la Barbie. ¡Ay, lastimosamente mi novio! No se parece nada al que... ¡Le dijo, lo dijo! La verdad. No le voy a objetar lo que ha dicho ella. Señores, ahora sí, en el momento, ustedes pueden realizar sus votaciones a través de... Arroba La Chola Chabuca, Arroba Circo de La Chola Chabuca, en Facebook, Instagram, Twitter. Ok. Finalistas. Mini Barbie, Mini Ken. Finalistas. Barbie contorsionista y Barbie... Arquíñigo. Ken, 5.000 voces. Haz algo de tu Barbie, por favor. Última pareja en competencia. Ken Topito. Y Barbie Uchulú. ¿Qué es? Oye, ahora pues, ahora. Agarra, agarra. Agarra, agarra. No, no. ¡Cambio bronca! Señores, así es el juego. ¡Cambio bronca! Tiene derecho a cambiar de muñeca. Y ahora sí. Última pareja. Competencia de baile. El que lo haga mejor recibirá el premio de 400 soles. ¡Vamos a ver con nosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!